Arturo Macfield, nuevo embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, se estrenó en el organismo defendiendo el proceso de votaciones que se realizó en nuestro país. En Nicaragua se votó de manera libre, se votó de manera libre, libre de presiones, libre de chantajes, libre de injerencias y libre de sanciones. Se votó con esa libertad que solo da el ser nicaragüense. 65% de la población participó y 75% de los votantes dio su respaldo a la Gran Alianza de Unida Nicaragua Triunfa. Creemos, creemos que esta asamblea lleva por nombre hacia una América renovada, que debe ver hacia el futuro y no hacia el pasado con posicionamientos neocolonialistas e intervencionistas. Queremos reiterar, en Nicaragua votar los nicaragüenses y eso merece respeto y tiene que ser respetado. Aunque sigamos viviendo en visiones de una América retrógrada, estamos en una América renovada. No podemos ver al pasado y entrometernos en asuntos de soberanía. En tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, explicó que las acciones que se tomarán desde ese organismo en relación a la situación de Nicaragua serán determinados por las naciones conjuntas del hemisferio. Han sido conscientes en cuanto a plantear el tema de las elecciones en Nicaragua, de la situación de los presos políticos, de la necesidad de liberación de los presos políticos en Nicaragua. Se han manejado, usted ha señalado la alternativa de dos artículos de la Carta Democrática Interamericana. Estará en los países a avanzar y discutir la aplicabilidad de los mismos. En todo caso, será una evaluación colectiva en función, en primer lugar, del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Queda trabajo por delante. Los países están a cargo de esta discusión política. Los elementos han sido puestos ya a su consideración por parte de la Secretaría General en el día de ayer. Y, obviamente, instamos a esta evaluación colectiva en función de los instrumentos del sistema jurídico interamericano, ya sea la Carta de la OEA y la Carta de Democrática Interamericana. Marcos Medina, Noticias 12.